Música Yo soy Pat Bruch de Toluca Me dedico a hacer murales desde hace 3 años Música Mi estilo se basa en el folclore mexicano, en el cyberpunk Pero es un poco censurado porque yo trato un poco la temática real de México Pero no puedo poner algunas cosas, algunas piezas directamente en los murales Porque la gente se espantaría Yo lo que trato de hacer es algo más comestible, por así decirlo Algo más que la gente pueda digerir más rápido Yo creo que son colores, son pinturación de piezas, de las personas Algo realista, pues interpretaciones a mi estilo Eso es lo que simboliza Pat Bruch Me contratan y pues yo pinto así por gusto Y también por dar a conocer mi trabajo a través de personas que me contratan Los invito a que sigan mis páginas, principalmente Instagram Que es igual Pat Bruch y un papo Y los invitamos a que no puedo la juventud a que se meta a este mundo del street art, arte urbano Y pues pido a las autoridades que vuelten un poco más a esta escena del graffiti o el arte urbano Para que Toluca pueda crecer Que también Toluca sea registro en México De que también aquí hay artistas que puedan salir un poco más adelante con esto